¡Sí! ¡Sky! ¡Sí! 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 ¡Qué bonita para carieros! ¡Bravo, va! Que se galle los locos No se le podrán escapar Ayúdenos así que a dónde podrían vivir en paz ¿Quién es una bandera de poeta? ¿A quién le va a ganar los perros? Mi familia va a mirar arriba De una autopista de amargamento Mi familia no se va a cruzar La luna no es de nadie Y la gente que se encuentra Y el mañanito si nos parece Acámonos separando Dice la florida Que esto se para mierda Cuántas vamos los dos paña Se piensa que a dónde podrían vivir en paz O sea que a dónde podrían vivir en paz Quienes a meter la luna, señores Quienes a meter la luna, señores Quienes a meter la luna, señores Cuántas vamos los dos paña ¿Quién quiere enterar la canción? por qué no es la esperanza que el tío primero lo contendió vosotros la ve, la corda y la mía y qué será de los lobos y qué será de los lobos y a tu propia cantanía a quién es usted la expresó como si fuera de los lobos como si fuera de los lobos Ohohohoho Khmer qué será de los lobos miọ del bernón qué será de los lobos qué será de los lobos la brisa fue se lo van a pasar se lo van a pasar se lo van a pasar y hasta que el tuve me pone en la zona se lo van a pasar y no van a parar y no van a parar si quieren volver la luna se quieren volver la luna pero no la tienen joder ¿Quién quiere vencer? ¿Quién quiere vencer?